En la Corte Interamericana también te vas enfrentando a otro problema, son muy caros los juicios, principalmente los boletos de avión. Tienes que ir primero a Washington y luego a Costa Rica, o sea, no es tan fácil. Entonces, te cuesta mucho más el asunto, probablemente por el traslado que tienes que tener, pero al final de cuentas vas a lograr justicia, que eso es lo que se trata. En el caso, por ejemplo, de los amparos que nosotros hemos ingresado, Samancerra ya se lo ganamos, ya le demostramos que las multas y las fotomultas son anticonstitucionales, ya la Corte únicamente pidió el amparo para verificar la acción de constitucionalidad, pero ya el amparo en el fondo ya está dado. Esto es de que las fotomultas, que son las fantasmas, que son las que no reconoces, no te las pueden cobrar. El problema es que esto empezó como un negocio de autotrafic, primero te llegaba la multa a tu casa, si ya sabes, ya llegaste y si la pagabas, te daba del 80% de descuento. Pero después dijo a Totá, ¿y para qué me gasto en el correo? Mejor no mando nada, y cuando vayas a verificar tu automóvil, ahí te las cobro, y si no me pagas, no verificas. Y como es mexicano, pues nos llegamos todos a verificar el 5 para las 3 hasta el último día. Gracias. 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 Candy. Y el resultado. Y Fox me dijo a mí, un día cuando yo era presidente, llegó a París y ahí estaba yo viviendo, un poco exiliado, o un poco retirado, digamos lo mejor. Y me invitó Marta, que era su hipotética jefa de publicidad, y yo como estaba catalogado ahí, como periodista en la embajada, invitó. y ya fui llegué tarde y estaba hablándole a los periodistas que siempre llevaba, porque los presidentes de México llevan sus periodistas porque es muy duro contestar a los periodistas del exterior no se avientan mucho entonces hay 20 periodistas lambiscones ahí estaba Joaquín y otros, bueno no, digo había muchos lambiscones y luego había otros pero por ejemplo otros más lambiscones más lambiscones, entonces y ahí estaba, y entonces me ve que entro así, pues estaban chaparrones y él es alto y yo también, me dice, porque como ya todo el mundo lo sabe él veía nostalgia y su mamá también, en el buen sentido de la palabra, dice la nostalgia no produce ¿verdad? Hijo, no me volteé tantito, luego vino a hablar y digo, como presidente que la nostalgia no produce ¿a poco lo que no produce ese dinero debe ser desechable? no, jojojo, en la recera broma y then ¿qué «no? » Gracias por ver el video.